Música Me encuentro en el municipio de San Andrés, comunidad Buen Jesús y Bella Selva, donde se encara un proyecto muy importante para mejorar la productividad en el cultivo de arroz a través de la nivelación de terreno. Un proyecto que encara la cooperación internacional de Corea, Copia y el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Música Estamos viendo una parcela donde se hizo nivelación cero y como el cultivo aprovechó bien todas las precipitaciones y vemos campos uniformes, eso es el resultado que estamos viendo aquí. A diferencia con otros lotes donde no se hizo nivelación, vemos que no hubieran unas cosechas uniformes e incluso podemos ver que la cosechadora no la cosechó porque esos lotes quedaron ahí por falta de maduración. Música Me encuentro con un cultivo que le llamamos el cultivo extensivo que es el arroz, aparte del arroz siembro lo que es soya también, maíz, pero el que es mi fuerte es el arroz, el que más sembramos a escala grande y que también produce un rendimiento dependiendo del manejo, el uso. Y en esta ocasión como INIAP tenía en aportar el tema de la nivelación, me acogí yo a ese apoyo, porque la verdad tantos años a veces por el desnivel tenemos ciertas dificultades en la profesión de arroz porque a veces en partes paraba agua, en partes no, había un control de maleza mal, no salía un excelente grano de calidad, entonces en la venta quien lo padecía y sufría era mi esposa, nadie quiere pagar. Queremos esa nivelación de terreno para poder tal vez sacar un poco más y también ayudar a nuestras familias a superarse también en el grano de arroz, así sembrar como ahorita nosotros estamos viendo, es una buena opción que podemos también adelantar la pobreza que hay en nuestras comunidades, tantos cosas que hay crisis, todo, pero queremos ser un poco más allá, pero así estable, yo creo que algún día tal vez podemos comprarnos unas maquinaria para poder trabajar. Yo creo que es un buen clima para poder producir el arroz, probablemente es un poco difícil para vivir, por el calor, pero para la producción de arroz muy bueno. Los beneficiarios, nuestros productores, quienes día a día están trabajando la tierra, están labrando para poder llevar el sustento a los hogares y sobre todo también asegurar lo que es la soberanía alimentaria acá en nuestro país. Para mí es un grato tiempo de poder tenerles a todos ustedes y una vez más, como mencioné, agradecerles por este trabajo conjunto que se viene llevando adelante. El tema productivo dentro de la provincia se viene encarando excesivamente, entonces ¿por qué no seguir apoyando a nuestros hermanos productores, pequeños productores, porque son hermanos de comunidades? Entonces creo que el trabajo que nosotros venimos haciendo de coordinación con diferentes instituciones y también diferentes ONG que vienen de otros países a querer apoyar a nuestros hermanos productores, entonces ahí estamos y la verdad es que para nosotros nos enorgullece y siempre vamos a estar de lado de nuestra gente para seguir apoyando. ¡Gracias!